La luz llegó a mis ojos Muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y entendí Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para la hora Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Que el fin llegué Y entendí Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací Y en sus propósitos eternos Y en sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Me encontré A esta hora he llegado A este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi A esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin Pero al fin bien ¡Bravo! 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 ¡Bravo!